La era del turismo espacial ya comenzó, 28 millones de dólares es la cifra por la que se subastó hoy un asiento en The New Shepard, la nueva nave tripulada por turistas que viajará al espacio, pero a bordo también irá el multimillonario Jeff Bezos, dueño de la compañía que realiza este primer viaje comercial espacial y lo va a estar acompañando su hermano. Fabiola Galindo tiene más detalles. La carrera por los viajes espaciales comerciales privados empezó con un precio estratosférico. Pero para Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y dueño de la compañía Blue Origins, a cargo del despegue, la experiencia no tiene precio. Ver la Tierra desde el espacio, eso te cambia, cambia tu relación con el planeta, con la humanidad, dijo el multimillonario, quien este 20 de julio se convertirá en el primer no astronauta en viajar al espacio junto con su hermano. Toda mi vida quise cumplir con esta aventura, por eso invité a mi amigo más cercano, mi hermano. El viaje de 11 minutos llegará a la frontera de la atmósfera entre el espacio y la Tierra. Y a bordo estará también el millonario anónimo, que hoy ganó la subasta para un asiento adicional. Allá arriba no sentirán la gravedad, pero abajo... Quienes llegan hasta aquí, al Museo Intrépide en Nueva York, en donde se encuentra la nave Enterprise, la primera en realizar vuelos de prueba en la atmósfera del planeta, dicen no estar tan seguros de querer ser los primeros turistas en el espacio. Sí es algo que me imaginé de niña que iba a pasar, sin embargo, no me gustaría ser de las primeras. La experiencia es impagable, dice. ¿Qué se debe sentir? Que estás en un lugar fuera de tu planeta, ¿no? Para mí eso sería algo espectacular. Aunque el boleto es caro, hay ahorros, dice este científico. Un cohete como este cuesta millones de dólares, pero su uso repetido para llegar al espacio creará más oportunidades para la ciencia a bajo costo. Además, los fondos recaudados de la subasta se dedicarán a fundaciones para que los más jóvenes exploren esta excitante ciencia. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.